Cuando tu amigo deja encendido el micro Y tu hermano es adicto al fifayer mi hermano el mata sakuras pared agachado a las 3 de la mañana carita fachera facherita Y tu escuadra es adhesiva? Mi escuadra carita facher facher facherita Manco de mierda que le se de mote puto Que? No te escucho? Que le se de mote puto manco de mierda Como? Que dices? No se lo que te comes pedazo de un puto No se te escucha con la pichura que tienes en tu boca Yo intentando lucirme en un pvp Los que me estan viendo Mato a una cucaracha Cuando la toxica llega a visitarte pero tu te acabas de jalar el ganso No se te pare Cosas que los heroicos no quieren que sepas Número 1 Si ves un bote de gasolina Debes de acercarte y explotarlo Eso te dará mas puntos en clasificatoria Número 2 Cuando juegues clasificatoria debes de sacarte todas las habilidades Eso hará que tus partidas sean mas fáciles Número 3 Nunca saltes en automático Porque caes mas lento Dirígete tu mismo Yo lavando mi pc a ver si pego cómodo mi dios carita fachera Con todo lo que tengo y tambien quieren verse asi Subimos de 0 a 100 y de 100 pasamos los 1000 Tengo muchos enemigos nunca me puedo dormir Porque tu amigo tiene muchas alas Mi amigo carita fachero facherito Aquí tienes mi sueño Un rico y jugoso pilete Cielos pilete Se lo decimos Me parece justo Oye risueño Mi pilete Es mio Alájense Es mio Mio Fuera no lo toquen Es mio